y ahora que sigue acá lo que sigue es voy a tabla A21 para sacar de tabla esos datos así que acá voy con esta presión y ese volumen específico a la tabla A21 pero como no había acá 7 a qué aproximé acá lo que hice fue aproximarlo a un valor cercano, así que acá pongo lo que es ecuación ahí y le pongo el símbolo aproximando a 7,03 más fácil ya, coloco eso ahí y ahora que lo que sigue después, lo que sigue después de eso es comenzar a sacar de tabla vamos a la tabla A21 del libro esto voy a borrar esto voy a borrarlo, esto voy a borrar esto igual y esto igual, ya sabemos que la presión cuánto es 7,03 o sea, esto es la presión que estoy sacando de tabla lo que llamamos el color ahí pero yo quiero encontrar un volumen específico de 0,32 35 ese es mi objetivo encontrar un volumen específico parecido o igual a ese pongamos esto acá el color amarillo ya así que vamos a buscar la tabla quedado acá en la tabla esta presión acá voy a encontrar en esta fila acá de volumen específico en esa fila voy a buscar 0,32 32 ¿cuánto? 32 35 ¿no? o si no algo cercano es 0,32 35 voy acá 0,20 0,29 me voy a hacer un poco más no me alejo más ya entonces así acá ahí ya entonces acá voy acá 0,32 35 tengo acá 0,31 y 0,30 32 no yo creo que acá es 88 ¿no? a ver verifiquemos hacia abajo sí 0,32 88 o 0,8 claro pero está la más mejor ¿dónde está la tabla? bueno ahora sí continuando en la tabla acá buscamos 7,03 creo que acá está más claro ¿no? 7,03 se encuentra acá ahora buscamos en la columna de lo que es este de la columna de volumen específico 0,32 35 o sea acá busco lo que es en esta fila acá 0, menos entonces acá buscamos ahora el 0,32 claro acá 0,3288 ¿no? así que acá pongo lo que es 0,3288 que ese es el volumen específico que encontramos y ahora acá lo que hago es ¿dónde está? ¿cómo acá saco la T? saco la siguiente forma a lo I a lo I ya con mi regla voy marcando en toda esta fila hasta encontrar dicho volumen que estaba buscando que encontré acá este fue el volumen específico que encontré ¿no? se encuentra en la parte de acá acá lo que marco es marco recto y ahora ¿cómo encuentro la T? yo acá apunto hacia arriba y de esa forma marco lo que es la temperatura ¿no? o sea acá pongamos esto de color este verde de acá marco hacia arriba ¿y qué pillo acá? la T o sea acá pongamos con resaltador este color celeste pero no muy grueso bueno color celeste vale la respuesta es 232 coma dos o sea acá esto pongamos en la diapositiva ¿no? en la parte de acá copio esto acá y estoy aproximando ¿a cuánto? a 0,3288 pongo acá aproximando el símbolo acá aproximando hacia acá y pongo acá lo que es el 0,3288 ¿no? no, pero 0,3288 ¿no? ya eso es lo que aproximé me fijo acá sí 0,3288 está aproximado y esa aproximación de cuánto es la T2 pongo acá temperatura 2 tiene un valor de cuánto a este costado acá bueno acá pongo que la temperatura 2 tiene un valor de 200 a ver hacia acá hacia acá y ahora sí 232,2 232,2 232,2 grados centígrados 32,2 grados centígrados muy bien acá pongo lo que es grados centígrados y esa es la T2 hasta acá alguna duda de cómo sacar el tablado está claro ¿no? ¿cómo aproximamos para sacar la tabla? ya si está claro sigamos ¿no? ¿para qué sigue después? ya tengo este estado la primera pregunta que yo le voy a hacer a mí es ¿será que acá acaba o sigue debo seguir continuando? ¿qué dice el enunciado acá hasta ¿cuándo se enfría? vas a enfriarlo hasta que sea vapor saturado hasta que sea calidad igual a 1 cuando ocurra esto se acabó todo el proceso es lo que me dice el enunciado ¿no? entonces acá lo que hago es fijarme me fijo acá ¿en qué me encuentro? vapor recalentado no me encuentro en vapor saturado o sea que acá ¿qué es lo que hago? debo seguir seguir enfriando ¿no? por lo tanto acá lo que yo voy a hacer es esto hacia acá para un estado 3 voy a colocar este mismo esquema hacia acá yo acá voy a continuar enfriando este pistón bajo abajo entonces voy a seguir enfriando y esto no puede bajar hacia abajo ¿hasta cuándo no puede bajar? no puede bajar hasta que esto quede igualado hasta que se iguale la presión interna con la presión externa entonces acá yo voy a enfriar hasta que acá sea una presión de 3 o sea esto pongamos de color verde y acá voy a colocarle 3 de verde ¿no? pero Erwin ¿por qué a 3 estamos igualando la presión interna con la presión externa para que esto quede igualado ¿no? 3 y 3 entonces ¿cómo ocurre este proceso? si acá valía 7 7 y 3 y yo lo enfríe para que sea 3 3 y 3 ¿cómo ocurre acá el proceso? o sea que ese momento de enfriarlo de 7 a 3 el pistón se haya podido mover o no si yo veo acá el esquema pistón lleno tanque tanque acá pistón lleno tanque esto acá del proceso se va intercalando ¿cómo fue acá el proceso? fue a presión constante ¿no? ¿cómo fue acá el proceso? lo que sigue es acá a volumen constante ¿no? intercala o sea que acá pongo lo que es a volumen constante porque el volumen 3 el volumen total de 3 acá es igual al volumen 2 entonces lo mismo volumen 3 igual a volumen 2 entonces acá para el estado 3 ¿qué es lo que hago acá? el estado 3 acá bueno acá A, P y C acá ¿cómo quedó? A con C P acá se eliminó ¿por qué se eliminó? porque se comprimió por completo ¿no? así que acá pongamos esto ahí y coloquemos esto de azul ¿qué sigue ahora acá? lo que sigue ahora acá sería el estado 3 B que ha tachado y acá el proceso fue a volumen constante ¿no? si la masa es constante y aparte volumen constante el volumen específico igual va a ser constante por lo tanto acá ¿qué digo? acá digo lo siguiente esto acá voy a copiarlo y digo que la presión 3 es igual muy bien hacia acá y pongo acá la presión 3 va a ser igual a la presión del del pistón ¿de qué pistón? del pistón C ¿cuánto es el pistón C? 3 kilogramos fuerza o sea acá 3 3 y 3 o sea que pongo acá presión 3 igual a 3 kilogramos fuerza y ahora ¿qué hago aparte acá? el tema del volumen así que acá pongo lo siguiente volumen específico 3 ¿a qué es igual? volumen específico 3 es igual al volumen específico 2 así que acá pongo que es igual al volumen específico 2 ¿cuánto vale eso? es igual esto acá voy a copiarlo de vuelta acá y coloco su igual ¿cuánto es? 0,32 35 metros cúbicos de cada kilogramos ¿no? entonces acá marquemos eso y ahora sí hacia acá ya y esto sin color muy bien entonces esto acá fue a volumen constante hasta acá alguna duda ¿está claro por qué le puse a volumen constante o por qué pusimos a presión constante? ¿alguien se perdió? ¿alguien no entendió eso? para explicarlo de vuelta o para explicarlo con gráfica ¿no? o está todo claro no tengan miedo a preguntar yo la verdad prefiero que ustedes aprendan y si no se no se entiende díganme de vuelta para que busque otra forma de cómo explicarle para que lleguen a entenderlo esa es la finalidad disculpe auxiliar esa ¿sí? esa parte donde puso lo igualó solamente las presiones del del tanque de abajo con el de arriba ahí dice ¿sí? ¿por qué dice eso? estamos igualando la presión interna que es la de adentro ¿no? esta presión interna ¿con qué? con la presión externa afuera ¿por qué lo igualamos? para que recién podamos ver si se puede desplazar o no digamos siempre la presión de A va a ser igual a la presión de C siempre ¿por qué? porque acá hay una tubería en la tubería la presión acá son la misma están en la misma condición o sea esta presión acá siempre la misma que acá digamos lo que hicimos fue acá igualar la presión de afuera con la presión de adentro así que eso fue lo que hicimos por eso le puse 3 ok gracias ¿alguna duda más aparta? o sea siempre se igualan en pocas palabras siempre tienen que igualar para que se pueda mover el pistón ya digamos entonces acá tengo presión 3 y tengo volumen específico 3 ¿no? quedado acá voy con la tabla a la presión entro con esto a tabla y acá saco lo que es el volumen específico líquido y el volumen específico vapor así que acá acá lo que hacemos es hacia acá sacamos volumen específico líquido y volumen específico de vapor volumen específico de vapor entonces acá lo que hacemos la tabla 242 voy a tabla en la parte acá a una presión de cuánto 3 ¿qué tengo acá? acá hay dos caminos que ustedes pueden tomar alguien puede aproximar a 2 81 o a 3 16 ambos son valios ¿no? yo de preferencia prefiero que ustedes aproximen a 3 16 ¿por qué? porque está más cercano a 2 81 se lo veo más cerca así que acá yo voy a aproximar a 3 16 pero como les decía por ahí alguien aproxima a otro igual está bien no está mal aproxima a 3 16 y saco lo que es volumen específico líquido volumen específico vapor así que acá voy a tabla y sacamos eso de tabla pongo acá y ahora sí esto acá copiémoslo y lo colocamos en la diapositiva ¿no? que se encuentra acá hacia acá y ¿cuánto es volumen específico líquido y cuánto es vapor? líquido es 0,00 1074 1074 ¿no? y vapor 0,850 800 no 587 así que pongo acá volumen específico líquido 0,00 1074 si me equivoco sí y acá es 0,587 ¿no? ya también y le pongo la respectiva unidad que es metros cúbicos de cada kilogramos la unidad y acá la unidad muy bien entonces ¿qué es lo que ahora verificar en qué estado me encuentro? ¿dónde se encuentra este volumen específico acá? este 0,325 ¿en qué lugar se encuentra? la gran pregunta ¿será que se encuentra dentro de este rango? o sea ¿será que se encuentra acá? ¿será que se encuentra acá arriba antes que líquido? ¿o será que se encuentra debajo del vapor? ¿qué creen ustedes? 0,32 ¿dónde se encuentra? o sea acá si yo me fijo el formulario que teníamos en la K ¿dónde se encontraría 0? si se encuentra por debajo del líquido es líquido comprimido o líquido super enfriado se encuentra en la mitad es mezcla se encuentra por debajo es vapor recalentado ahora ¿dónde se encuentra actualmente nuestro volumen específico? 0,32 ¿se encuentra en qué rango? se encuentra justamente acá ¿no? en la mitad ¿no? ¿sí o no? se encuentra ahí en la mitad es decir ¿en qué estado se encuentra acá? se encuentra en estado de mezcla el volumen específico 3 es mayor que líquido es mayor que el volumen específico líquido pero es menor que el vapor ¿no? menor que el vapor por lo tanto acá ¿qué es lo que digo? ¿en qué estado me encuentro? estado de mezcla la M de mezcla si me encuentro en mezcla y bueno acá te la dan pregunta acá ¿qué hay en ustedes aún? porque me encuentro en mezcla pero el enunciado ¿qué me decía acá? ¿qué me decía el enunciado? ¿hasta cuándo enfriarlo? me decía me decía enfriarlo hasta vapor saturado entonces si acá me encuentro en mezcla la mezcla de cuánto es su calidad su calidad se encuentra de 0 a 1 o sea se encuentra ese rango acá ¿qué es lo que hice yo acá? lo que hice acá me pasé de calentar le pongo acá una X una X así clavado y digo acá lo siguiente me pide eso y acá coloco lo siguiente me pasé de enfriar o se pasó se pasó de enfriar acá pongo si quieren ustedes yo busco vapor saturado calidad igual a 1 pero obtuve mezcla ¿no? entonces acá con eso estoy haciendo referencia que se pasó de enfriar yo quería enfriar hasta que sea calidad igual a 1 si yo lo enfrío a una presión de 3 la calidad ¿cuánto va a ser? la calidad va a ser en un rango de 0 a 1 se pasó de enfriar entonces este acá no es el estado 3 le pongo una X el estado 3 ¿cómo se obtiene acá? entonces acá lo que hago es lo siguiente este esquema acá para el estado 3 ¿correcto? porque acá por si acaso le pongo una X en la parte de acá le voy a colocar lo que es una X porque este no es el estado 3 correcto es el incorrecto este es el correcto acá la presión no puede ser 3 ¿por qué? porque se pasó de enfriar la presión debe estar en un rango ¿de cuánto? en un rango de 3 a 7 ¿no? para que cumpla eso ¿no? así que acá lo que hago acá esto acá coloquemos de amarillo y con eso ¿no? pongo acá que se pasó de enfriar se pasó de enfriar por lo tanto la presión acá puede que sea 4 puede que sea 5 puede que sea 5,5 o 6 pero no puede ser 3 ¿cómo haría ese caso? como sé que acá yo me encuentro en vapor saturado vapor saturado ese estado acá ¿qué hago acá? lo que yo hago acá ahora es este bueno pongo acá lo que yo hago acá es colocar el estado final digo acá estado final igual ocurre a volumen constante ¿no? ¿y qué tengo acá? coloco lo que es esto acá esto acá lo coloco justamente acá estado final calidad 3 ¿de cuánto es la calidad 3 para el estado final? es 1 que se encuentre en vapor saturado ¿no? vapor saturado primero ahora ¿qué hago acá? hago lo que hice acá volumen específico 3 igual a volumen específico 2 entonces esto acá voy a colocarlo justamente por la parte de acá ahí y esto lo pongo acá volumen específico 3 igual a volumen específico 2 ¿qué más hago acá? lo que hago acá ahora ¿qué es lo que sigue? lo que sigue a partir de acá sería colocar si me fijo acá en mi formulario ¿qué tenía acá? siempre que sea siempre que sea lo que es vapor saturado ¿cómo viene acá? dijimos acá ¿se acuerdan? el volumen específico 1 es igual al vapor siempre que sea vapor saturado energía interna 1 es igual energía interna el vapor entalpía 1 igual entalpía el vapor ¿no? y entropía 1 igual entropía el vapor siempre que sea la calidad igual a 1 en este caso acá ¿cómo haría ahora esto? como sé que es vapor saturado ¿qué pongo acá? volumen específico 3 ¿a qué es igual? sería al volumen específico el vapor ¿no? pongo que es igual al vapor y ahora con todo esto acá pongamos el color rojo ¿qué es lo que hago acá? yo entro acá a tabla con la presión entro con este volumen de acá que es igual vapor o sea esto acá lo voy a resaltar es algo nuevo con esto acá entro a tabla así que con esto entro a tabla y saco lo que es las demás variables entonces acá ustedes van a la tabla 242 así que acá pongamos lo siguiente entramos con eso a tabla a la ahí y sacamos de tabla lo que es el tema pongamos tabla 242 para que se vea mejor y sacamos de tabla lo que es el tema de volumen de presión entonces acá ponemos lo siguiente acá pongo lo que es la presión 3 presión 3 es igual y acá pongo lo que es temperatura 3 es igual a T de saturación T3 es igual a la T de saturación y aparte lo que es energía interna 3 es igual a energía interna del vapor y sacamos de tabla así que acá hagamos la tabla 242 tabla 242 borremos toda esta cosa acá sin sin color y en esta columna acá de vapor en esta columna acá vamos a color amarillo voy a fijarme hacia abajo para encontrar lo que estoy buscando es decir de acá voy bajando hacia abajo hasta pillar un aproximado a lo que estoy buscando así que acá pongamos más grueso y yo que estoy buscando acá me fijo estoy buscando 0,3235 ¿no? 0,3235 así que vayamos en la tabla acá 0,3235 ¿cuál está más cercano a ese valor ahí 0,323 este se encuentra lo más cercano posible o sea se acerca mucho más a todos los demás ¿no? entonces acá ¿qué es lo que hago? yo marco esto hacia acá abajo y coloco acá yo acá estoy aproximando a cuánto pongo acá el símbolo aproximando aproximando ¿a cuánto? a 0,323 y sacando de tabla esto que sea tamaño 20 que sea un poco separado y estoy sacando de tabla lo que es la presión ¿de cuánto acá es la presión aún? la presión es 5,98 ¿no? pongo acá la siguiente presión de 5,98 la unidad kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado ¿no? ya muy bien ¿qué más? la T ¿de cuánto es la T? me fijo acá para esta T ¿cuánto vale? 157,93 de celeste pongo acá 157,93 grado sentido muy bien ahora sí lo que es el tema de la energía interna de vapor me fijo acá energía interna de vapor que se encuentra acá de color plomo ¿cuánto energía interna de vapor? 612,8 612,8 y la unidad que va a ser acá la unidad es kilocalorías de cada kilogramos kilocalorías de cada kilogramos entonces de acá ¿alguna duda que tengas sobre eso? ¿está clara la parte de acá o no? ¿cómo se ve la tabla? ya de todas formas la tabla la voy a recortar y la voy a colocar en la diapositiva ¿no? para que ustedes puedan verla más tarde con más calma entonces acá colocarlo por acá y coloquemos esto ahí y esto por acá esto no esto de color rojo ya por lo tanto coloco esto en la última diapositiva ¿está claro cómo sacamos esta tabla o quién se perdió para que le explique de vuelta? entonces entonces acá este bueno como estamos acá ¿qué es lo que sigue ahora? sigue calcular lo que es el calor trabajo ¿no? y lo que hago a partir de acá sería aplicar el cálculo del trabajo ¿no? así que para eso este acá una diapositiva nada más pongo así acá y coloquemos acá ya para eso acá son los cálculos del trabajo cálculos del trabajo y acá en los cálculos del trabajo hago lo siguiente ¿no? colocamos el trabajo total trabajo total es igual al trabajo de 1 a 2 más el trabajo de 2 a 3 ¿no? más el trabajo de 2 a 3 la gran pregunta ¿cómo sé cuándo hay trabajo o cuándo no hay trabajo? solamente hay trabajo cuando el pistón se llega a desplazar o se llega a mover veamos de 1 a 2 el pistón acá se movió si se movió ¿no? perfecto hay trabajo de 2 a 3 el pistón se movió sigue acá arriba sigue abajo sigue arriba sigue abajo el pistón no se movió entonces les pregunto ¿será que hay trabajo de 2 a 3 o no? si el pistón no se mueve como el pistón no se mueve acá no hay trabajo el trabajo es igual a cero siempre y cuando el pistón no se mueva ¿no? siempre que sea un proceso a volumen constante no hay trabajo porque no hay movimiento del pistón ¿no? solamente hay trabajo cuando sea presión constante y cuando el pistón se comience a mover ahí hay trabajo si no se mueve no hay trabajo así de sencilla ¿no? entonces ¿qué me queda acá? me queda acá que el trabajo total aquí es igual trabajo total es igual al trabajo de 1 a 2 entonces acá ¿qué es lo que digo? trabajo 1 a 2 aquí es igual es igual a la presión de 1 a 2 o bueno pongamos otra presión a la presión por el cambio de volumen es decir volumen 2 menos volumen 1 volumen 2 menos volumen número 1 volumen 2 menos volumen 1 multiplicado el factor de conversión que es igual 10 a la cuarta sobre 427 427 427 y esa es la fórmula de trabajo ¿qué es lo que lo que ahora reemplazar los datos reemplazo los datos y comienzo hacia acá pongo lo siguiente hacia acá esto por acá y bueno ahí ¿de cuánto la presión de 1 a 2 presión 1 7 presión 2 7 que pongo acá presión de 1 a 2 7 ¿de cuánto es volumen 2? volumen 2 me fijo acá volumen 2 volumen 2 0,011 esto reemplazo acá ¿de cuánto es volumen 1? volumen 1 tiene un valor de 0,012 ¿no? ya perfecto 0,011 0,12 si ustedes lo pueden acá calcular ahora esto acá ¿cuánto le sale? menos 0.1639 menos 0,1639 kilocalorías la gran pregunta ¿por qué acá auxiliar es negativo? ¿qué es lo que decíamos? si acá el sistema se está comenzando a comprimir si esto se comprime hay un trabajo de compresión que es negativo si esto se expande hay un trabajo de expansión que es positivo ¿no? como se comprimió acá es negativo el trabajo ¿está bien? como me pide acá lo que es calor ¿cómo encuentro acá lo que es el tema del calor? determine el calor para encontrar acá lo que es el tema del calor lo que hago es aplicar la primera ley de la termodinámica ¿no? me pide acá calor entonces acá dice calor extraído ¿no? calor extraído ¿cuántos en frío me está pidiendo encontrar? pues acá pongo calculando la primera ley de la termodinámica ¿no? pongo acá primera ley de un sistema cerrado ¿no? que la primera ley me dice lo siguiente ¿no? dice acá la primera ley que es igual al calor total calor total menos trabajo total trabajo total que es igual al cambio de energía interna total esa es la fórmula y con esta fórmula acá solamente me queda desglosar este trabajo que está con símbolo negativo ¿cómo pasa acá? ¿con qué símbolo? símbolo positivo ¿no? a lo ahí este cambio de energía interna total que es igual es igual a la masa por el cambio de energía interna específica que es igual energía interna final menos energía interna inicial o sea el final con el comienzo ¿y cuál acá es el estado final? energía interna 3 ¿no? pongo acá energía interna 3 menos energía interna inicial energía interna 1 acá reemplacemos los datos y encuentro lo que es el calor extraído ¿no? entonces acá si continuamos sigue acá lo siguiente calor total ¿de cuánto es la masa? la masa que encontré es igual a 0,034 kilogramos entonces acá pongo lo que es 0,04 kilogramos energía interna 3 menos energía interna 1 ¿cuánto energía interna 3? 612,8 entonces acá pongo 612,8 menos energía interna 1 ¿cuánto energía interna 1? 653,33 entonces acá reemplazo eso y le pongo su respectiva unidad acá no la unidad va a ser kilocaloría sobre cada kilogramos más el trabajo pero acá ¿cómo tengo el trabajo? ¿con qué símbolo? con símbolo negativo sacarlo en plazo esto acá y ahora sí se lo pueden calcular cuánto sale eso se va a que son kilogramos con cada kilogramos y la respuesta es negativa porque se está comenzando a enfriar o el sistema está comenzando a perder lo que es calor ¿no? si lo pueden acá por favor calcular esto acá ¿cuánto le sale? menos 1,54 1,54 19,2 19,2 19,2 sí kilocaloría y bueno acá esta es la respuesta final entonces acá 5 bueno este sin relleno y sería acá con contorno rojo pero que sea un poco más grueso ya así que acá está la respuesta alguna duda alguna pregunta solo falta el diarano pero esto esto fue el modelo examen del semestre pasado como han visto ¿no? nada más la única diferencia de este modelo es que acá se pasaba de enfriar si se pasa de enfriar la presión debe estar en un rango de 3 a un rango ¿de cuánto? de 7 ¿no? o sea no puede ser que sea arriba de 8 o arriba de 7 tampoco puede ser menor que 3 ¿no? por eso acá cuando calculamos calculamos que la presión bueno acá no calculamos que la presión se encontraba en un rango de 3 a 7 ¿cuánto fue la presión final? 5,98 así que bueno acá acaban los cálculos solo falta el diarano ¿alguna duda? ¿alguna consulta sobre este modelo examen? ¿cómo lo vieron? fácil, difícil complicado sencillo ¿y por qué acá fue negativo? es negativo porque se está comenzando a enfriar si acá me sería positivo está mal no tiene relación que se enfríe y sea un calor positivo ¿no? al igual que acá ¿por qué negativo se está comenzando a comprimir? si se comprime negativo si se expande positivo ¿no? nada más ¿no?